y bienvenidos. En esta ocasión quiero darles las gracias a todos aquellos que se suscribieron a este canal y han hecho posible que podamos alcanzar la primera meta. Ahora esta familia compone de 100,000 suscriptores. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo de ver estos vídeos y para mí es muy alentador saber que mucha gente de esto está aprendiendo. No solamente estamos diciendo el estímulo, ya llega el cheque, sino este canal es para que usted entienda, comprenda y aprenda. Quizás muchos de ustedes están iniciando su propio negocio y están progresando en los Estados Unidos. Así que después de darles este sincero y de todo corazón agradecimiento, vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el cuarto cheque que ya gana apoyo en el Congreso. También les voy a comentar de lo que está pasando con el crédito tributario por hijos y sobre los dos nuevos planes que tiene el presidente Joe Biden para ayudar a la economía del país. No se lo pierda. Al parecer el camino del cuarto cheque está abriendo cada vez más, ya que mientras pasan los días, este va ganando apoyo. Ahora 64 legisladores de Washington quieren que los cheques de ayuda sean recurrentes. Significa mes tras mes. Un grupo de 11 senadores progresistas, incluidos a nuestro buen amigo, el de siempre, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quieren que se den nuevos pagos de estímulo de desempleo extendido como algo continuo durante el próximo proyecto de ley de gastos. Estos senadores han expresado que los estímulos económicos ayudan al aumento del gasto y a respaldar los empleos. Además, que mantienen a la fuerza familiar fuera de la pobreza. Esas son las familias que conocemos. Ahora, según encuestas, más del 65% de ciudadanos apoyan estos pagos recurrentes. Por este motivo, los senadores le han dicho al presidente Joe Biden que tiene que ser audaz en su nuevo plan, Build Back Better. Este nuevo proyecto es para la recuperación económica a largo plazo en la creación de este. También se puede respaldar la propuesta de un cuarto cheque y pagos recurrentes hasta que la pandemia del coronavirus termine. Mientras tanto, Ed Markey y Elizabeth Warren, más 36 senadores demócratas, quieren que el crédito tributario por hijos temporal sea permanente. En lugar de los 2,000 que se recibe, sea los 3,000 o los 3,600. ¡Magnífico! Suscríbase a este canal. El representante Jim McGovern, otro demócrata de Massachusetts que apoya en la expansión sea permanente, señaló recientemente que esta propuesta sacará de la pobreza a 55,000 niños. En una carta, los senadores presionaron al presidente para que haga de esta expansión un hecho y que se distribuya en pagos mensuales en lugar de una vez al año, durante la temporada de impuestos como se lo ha venido haciendo por décadas. Como era de esperarse, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Pasaki, dijo el día domingo que se está preparando dos propuestas. Un proyecto de ley basado en infraestructura que Biden discutirá en Pittsburgh, Pennsylvania, el miércoles y otra propuesta centrada en el cuidado infantil y la educación. Pasaki expresó, aún estamos trabajando en el paquete total, pero él va a presentar algunas formas de pagarlo. También está ansioso por escuchar ideas de ambas partes. Según los medios, los planes de recuperación de Biden pueden costar entre 3 y 4 billones. Asimismo, el plan que el presidente tiene es invertir en la reconstrucción de vías, puentes y nueva infraestructura verde, es decir, que ayude al medio ambiente. Según él, creará miles de puestos de trabajo junto con el cuidado de la educación infantil, incluido el preescolar y el colegio comunitario gratuito. Igualmente, existiría el aumento de impuestos para los ricos y para las corporaciones. Con esto, se podría pagar alrededor de 2.5 billones del paquete general. A la par que la administración de Biden probablemente buscará pedir prestados fondos para algunos gastos únicos. Ahora, también se prevé que Biden planea ampliar el crédito fiscal por niños durante varios años. Pero aún no hay un plazo fijo en la respuesta. Y la respuesta está sujeta a cambios. Recordemos y hablemos que históricamente, el crédito tributario por hijos ha estado disponible para padres solteros que ganan hasta 200 mil dólares o menos, o parejas que presentan una declaración conjunta y ganan 400 mil dólares o menos. Las actualizaciones aprobadas en el paquete de Biden obligan a que el crédito se elimine gradualmente para las personas que ganan más de 75 mil dólares al año o las parejas que ganan más de 150 mil dólares cuando presentan una declaración en conjunto. Los límites de 200 y 400 mil dólares permanecen vigentes por ahora. Otra actualización temporal es la eliminación del piso de ganancias. En años anteriores, los contribuyentes tenían que ganar al menos 2 mil 500 dólares para ser elegibles para recibir este crédito. Esto ha cambiado. Y ahora, este paquete sería que la infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos. Pero, pase lo que pase, el proceso de elaboración de un paquete de infraestructura final será largo y complicado. Los demócratas planean iniciar un proceso bipartidista, pero podrían depender de la reconciliación presupuestaria para aprobar partes importantes de un paquete de infraestructura que los republicanos por parte de ellos no lo apoyan. Eso, y es probable que sólo si se puede aprobar un proyecto de ley de gastos más grande este año bajo la conciliación presupuestaria. Entonces, amigas y amigos, ¿qué opina usted de estas posibilidades? Cuéntenos en sus comentarios. En otras noticias, la crisis migratoria se agudiza, ya que se ha dado a conocer que en la frontera el gobierno del presidente Biden mantiene al menos 15 mil menores de edad no acompañados. Es decir, que estos niños se vienen desde sus países del sur de la frontera para entrar a Estados Unidos, solos. Aparte de las diversas organizaciones que están ayudando, las medidas se han manifestado su preocupación. Los medios han manifestado su preocupación por las condiciones en las que los niños se encuentran, ya que ha salido a la luz una variedad de fotos en donde se perciben instalaciones precarias y verdaderas condiciones de hacinamiento. Ahora, la administración de la Casa Blanca también ha hecho públicos los videos donde se ven a niños jugando y siendo tratados de la mejor forma posible. Siempre hay fugas. ¿Qué será lo que verdaderamente está pasando? Así es que amigas, amigos, usted suscríbase a este canal. Es tan importante ver que cada día nosotros crecemos. Y yo trato de educar a la gente, trato de dar todo lo que está a nuestro alcance para que usted esté, número uno, informado. Número dos, para que vaya aprendiendo. Y si esto le ayuda para formar su negocio, estoy satisfecho. Además, sígase suscribiendo al canal y siga participando diariamente en la rifa de este libro. Este libro que también lo puede encontrar en el mercado, pero por ahora lo estamos regalando aquí. Yo quisiera regalar los 100 mil libros a mis 100 mil suscriptores. Pero para eso hace falta mucho presupuesto, con lo cual no contamos. Así que por eso ahora lo sorteamos entre las personas que nos dan su comentario. Si a usted le gustó este video, deme un me gusta. Y si no le gustó este video, también deme un me gusta, ¿por qué no? Así yo puedo saber el por qué a usted no le ha gustado este video y trataré de ser mejor cada día. Así que veamos quién se gana este libro el día de hoy. Aquí está el ganador o la ganadora y tenemos ya en pantalla. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Muchas gracias. Bendiciones.